¡Suscríbete! A mí me gustan todas las mujeres Rica, pobre, gordo, feo, bien plantada Pero entre todas existe un especial Aquella dama que le llama veterana Y es que todo hombre se derrite por tenerla Y así le enseña las piruetas del amor Ella le enseña desde el 30 hasta el 90 Y lo dibuja sin error en el colchón La veterana ahora es la mujer de moda La veterana para y para el corazón La veterana con pasión desenfrenada La veterana te hace perder la razón La veterana ahora es la mujer de moda La veterana para y para el corazón La veterana con pasión desenfrenada La veterana te hace perder la razón La veterana te hace perder la razón Hoy estamos felices porque llegó diciembre La mejor fiesta del año llegó la navidad Por ese arbolito se adornan los peceles Para recibir al niño que ya está por llegar Los novios van felices, cantando villancicos Y esperando el regalito que les trae el niño Dios Los novios se fechichan, se dan de cariñitos Y unidos celebramos la alegría del amor Que viva la parranza, que viva navidad Y que la novia mía me dé un besito ya Dame ese regalito que tienes para mí Que yo te doy el mío y seremos felices Dame ese regalito que tienes para mí Que yo te doy el mío y seremos felices Sí, sí, síguenos y su rosa Estoy pensando que ya no quieres verme Estoy sintiendo que ya llegó el adiós Que me recuerdas aquellos dulces besos Que nos dimos esa noche con tanta pasión Estoy pensando que solo era un sueño La que creía en ti Hoy ya despertó Solo te di amor sincero No como el tuyo que vagas hoy lo das Sin razón Abrazas, besas y ofreces sexo sin amor Y algún día entenderás que lo que yo te diera Verdadero amor Abrazas, besas y ofreces sexo sin amor Y algún día entenderás que lo que yo te diera Verdadero amor Quiero que bailemos y gritemos Es la danza del amor La que tiene nuevo ritmo mezclado como el sabor Quiero que bailemos y gocemos Es la fiebre del amor La que tiene alegria pecera Y nos llena el corazón Hay muchos problemas en la vida Todo tiene solución Con un poco de cariño El mundo sería mejor Regalemos una sonrisa Sin tristeza, sin dolor Por eso cantemos todos Esta sencilla canción Amor, amor, verdadero amor Si respeta una ilusión Amor, amor, verdadero amor No sabe lo que es traición Amor, amor, verdadero amor Él nos cura las heridas Amor, amor, verdadero amor No sabe lo que es traición Es hora de divertirnos Amargarnos es peor Tenemos solo una vida Disfrutarla es lo mejor No pensemos en mentiras La verdad y la razón Son dos cosas en la vida Que nacen de corazón Son dos cosas en la vida Quiero que bailemos y gritemos Es la danza del amor La que tiene nuevo ritmo Mezclado como el sabor Quiero que bailemos y gocemos Es la fiebre del amor La que tiene alegría piecera Y nos llena el corazón Hay muchos problemas en la vida Todo tiene solución Con un poco de cariño El mundo sería mejor Regalemos una sonrisa Sin tristeza, sin dolor Por eso cantemos todos Esta sencilla canción Amor, amor, verdadero amor Si respeta una ilusión Amor, amor, verdadero amor No sabe lo que es traición Amor, amor, verdadero amor Él nos cura las heridas Amor, amor, verdadero amor No sabe lo que es traición Es hora de divertirnos Amargarnos es peor Tenemos solo una vida Disfrutarla es lo mejor No pensemos en mentiras La verdad y la razón La verdad y la razón Son dos cosas en la vida Que nacen de corazón Rosy y su rumba Rosy y su rumba Ayer me dijo mi novia Papi, tú eres un muchacho flaco No se te ven las carnes Pero eres de un hueso gustador Y tienes una barba También tienes un bozo Un remolino en el pecho Y fue madre así te quiero Ayer me dijo mi novia Papi, tú eres un muchacho flaco No se te ven las carnes Pero eres de un hueso gustador Y tienes una barba También tienes un bozo Un remolino en el pecho Y fue madre así te quiero Y acariciando mi barba Mi novia gritaba Flaco y fue madre así te quiero Por eso es que yo te digo mi amor Que solamente la carne no es alimento Flaco y fue madre así te quiero Por eso es que yo soy Flaquito como un sacudo Muy sabrosito como una aguja Pero bien bueno Flaco y fue madre así te quiero Con sabor, con sabor Rosy y su ropa Ropa, ropa, ropa Ropa Hoy tengo mi reinita Una curiosidad De verte ya necesita Esa extraña manchita Que heredó en su mamá Le pregunté a mi suegra Que le pudo pasar Ella me ha contestado Una eclisa y lunar La machita, la machita La machita es mi mamá No, no, no Yo no la muestro Porque pena a mí me da La machita, la machita Yo la tengo en un lugar Una cuarta más abajo Del huequito en Bilecal La machita, la machita Hoy tengo mi reinita Una curiosidad De verte ya necesita Esa extraña manchita Que heredó en su mamá Le pregunté a mi suegra Que le pudo pasar Ella me ha contestado Una eclisa y lunar La machita, la machita Yo la quiero examinar No sea un problema muy grave Y la tenga que operar Mira Andrés Yo te la muestro No se vaya a asustar Porque le han salido bellos Igual que a mi mamá Yo sigo mal Me estrellé, me equivoqué En la calle me quedé Porque viví engañado De la cabeza a los pies Una vez tuve un amigo Y mi hogar yo le brindé En el avispado ese Se marchó con mi mujer Se mostraba amable Y yo nunca sospeché Yo como buen cucuteño Hasta mi ropa le presté El que quiera un consejo Oiga yo se lo daré Lleveme usted a su casa Y présteme a su mujer El gato que ya no caza Trae otro y lo reemplaza No le busque malas patas Que ya tres yo le conté El gato que ya no caza Trae otro y lo reemplaza No le busque malas patas Que ya tres yo le conté Me estrellé, me equivoqué En la calle me quedé Porque viví engañado De la cabeza a los pies Una vez tuve un amigo Y mi hogar yo le brindé En el avispado ese Se marchó con mi mujer Se mostraba amable Y yo nunca sospeché Yo como buen cucuteño Hasta mi ropa le presté El que quiera un consejo Oiga yo se lo daré Lleveme usted a su casa Y présteme a su mujer Vuelve Rosy y su rumba Ahora que te has ido de mí Me he dado cuenta Lo mucho que te amo Ahora que no estás junto a mí Me siento sola Cuanto te extraño Porque si me ibas a abandonar Tú me enseñaste a que yo solo te amara Porque si me ibas a dejar No me enseñaste a que yo te olvidara Por favor vuelve Fui tan feliz Compartiendo contigo Vuelve otra vez Ven a continuar Lo que una vez emprendimos Regresa mi amor No puedo soportar Solas de castigo Ven a luchar Por todo lo que una vez prometimos Ahora que he regresado Vuelve a mi Olvidemos lo mucho que hemos sufrido Empecemos a vivir Esto tan bello que construimos Que la felicidad Envuelva nuestro camino Y no me vayas a fallar Ahora que Dios nos bendice Con un hijo Por favor vuelve Fui tan feliz Compartiendo contigo Vuelve otra vez Ven a continuar Lo que una vez emprendimos Regresa mi amor No puedo soportar Solas de castigo Ven a luchar Por todo lo que una vez prometimos Y tu recuerdo Vivirá sin naciones Amor, amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré Un sueño de fantasía se encontré Me enamoré, me enamoré, me enamoré Un tropezo en mi vida me levanté Me enamoré, me enamoré, me enamoré Un sueño de fantasía se encontré Me enamoré, me enamoré, me enamoré Un tropezo en mi vida me levanté Tendrisa tu vida, te alega a te Eres como fantasía, que ayer yo compré Que al pasar de los días, negra encontré como un regalo a ti No quiero tener Porque reniegas y yo no te obligué Tú lo quisiste y gozaste también Porque creíste que actué de mala fe Tú lo intentaste y en tu vientre sembré Pasaron nueve meses y sola lo enfrenté Mi niño tiene madre y padre a la vez Pasaron nueve meses y sola lo enfrenté Mi niño tiene madre y padre a la vez ¿Cómo contarle que su padre se fue? Que le quedó muy grande cumplir con el deber ¿Cómo contarle que su padre se fue? Que le quedó muy grande cumplir con el deber Te alejaste de mí y yo por ti sufría Te alejaste de mí creyendo en las mentiras Te alejaste de mí y yo por ti sufría Te alejaste de mí creyendo en las mentiras Sé que has dudado creyendo en las mentiras Sé que has dudado creyendo en las envidias Que acaba nuestro amor Mi vida Te alejaste de mí y yo por ti sufría Te alejaste de mí y yo por ti sufría Te alejaste de mí y yo por ti sufría Te alejaste de mí creyendo en las mentiras Culpable y enfermo me pides perdón Vida mía prometiendo que jamás Escucharás lo que te digas Culpable y enfermo me pides perdón Vida mía prometiendo que jamás Escucharás lo que te digas ¿Piensas que yo sufriré? Si hoy no te pierdo Pero tienes que decidir Y aclarar tus sentimientos Dime qué sientes por mí O si ella está en tu pensamiento Lo nuestro no puede seguir así Si yo soy tu pasatiempo ¿Por qué te peñaste en jugar con dos? No te das cuenta que me partes el alma ¿Por qué no piensas en amarme bien? Amarme bien como Dios manda Si yo pudiera te podría mentir ¿Por qué mi cuerpo y mis sentimientos? Están fijados solamente en ti ¿Por qué seguir con este sufrimiento? Si yo pudiera te podría mentir ¿Por qué mi cuerpo y mis sentimientos? Están fijados solamente en ti ¿Por qué seguir con este sufrimiento?